Buena mi gente youtube, el día de hoy les voy a mostrar cómo están los betas del criadero de chocho, miren lo grande que están estos betas, esos betas tienen aproximadamente 6 meses 6 meses mi gente, así como lo ven hay muchos betas, lo que pasa es que con la mano no puedo atraparlo todo, pero hay muchos todos son machos, porque las hembros no las saca cuando están pequeñas, o sea más grandecitas para que los machos adelante, miren todo eso es betas, miren para ahí también en este tanque también hay betas, miren lo grande que están, 6 meses también ahí también hay muchos, son machos hay muchos betas mi gente, así que ya ustedes saben, si no están suscritos a este canal le invito a que se suscriban, activen la campanita de notificación, denle al me gusta y dejen su comentario, miren todos esos betas que están ahí, miren lo están acotejando para que quepan más, todo eso es betas, hay muchos betas, están disponibles, hay una cría así que ya ustedes saben la cantidad, en 6 meses y pico, o sea los que están en los morros tienen más de 6 meses, tienen que tener como 8, eso es para enterrarlo, para eso el espacio, para ver si cabe más betas, así que ya saben mi gente, nos vemos en otro próximo video y nunca olviden suscribirse a este canal